¡Brutal! ¡Ataca, matraca! ¡Fuego, fuego! ¡Chucha, llaman los bomberos! ¡Dale, que no soy yo! ¡Dímelo, Carlitos! Gracias por compartir con nosotros. Esta es tu casa. Tú y yo somos Lucha Libre Online. Modestia aparte, nadie lo hace mejor. Más de 2.300.000 en nuestras plataformas. Gracias por el respaldo. Si todavía no te has suscrito, este es tu canal. Hazlo ahora mismo, por favor. Y luego dale like y, por supuesto, dale un tanganazo a la campanita para que te actives. Y se es el primero a recibir la noticia que siempre están ocurriendo cosas tremendas en el mundo de los deportes, de nuestra bendita Lucha Libre y las noticias más importantes. De hecho, aquí cubrimos también las elecciones presidenciales en México y cubrimos diferentes cosas porque entendemos que a nuestra gente le gusta todo lo que está pasando y tratamos de darle como gotitas de lo que pasa alrededor del mundo. Te voy a hablar de Roman Reigns, como diría un famoso presidente, un expresidente de los Estados Unidos. Y no Trump. Otro que dijo, ¿te hago falta? Vamos a hablar de él en un momentito. Le recuerdo a toda nuestra gente, las carteras que se acercan, que van a estar brutales. Triple Manía, Triple Manía 32, es junio 15, Estadio de los Toros en Tijuana. La experiencia de estar en persona. ¡Wow! No se compara con nada. Va a haber sorpresa. Brutal la cartelera de arriba abajo. Estamos también cubriendo en Lucha Libre Online la información. No te lo puedes perder. Boleto móvil es el lugar para comprarlo. Y la cartelera, mira, una cartelera de lujo, de arriba abajo. No te la puedes perder. Y por supuesto, en otra gente de Madrid, junio 22, en la Caja Mágica de Madrid, el Festival de Artes Marciales. ¡Lucha Libre! Tiene cartelera ahí también. Carlito La Voz, Carolina Yugo Sabinovich. Estaremos ahí contigo. Queremos retratarnos contigo, pasarla súper bien. Narrarte las historias de esa tremenda velada de deportes que incluye la lucha. No te lo puedes perder. Es en la Caja Mágica, sábado 22 de junio. No te lo puedes perder. Pronto más información aquí. Y de momento nos encontramos con que ya pasó 60 días. 60 días que no ha estado aquí. And we acknowledge him. Roman Reigns, 60 días. Y se siente. Aún los haters de él les hace falta. Porque ¿sabes algo? Aún cuando te odian, le haces falta verte para odiarte. Así es la gente. No se sabe mucho de él. Sí habíamos anunciado que va a regresar antes, en julio. Oye, pero sí ha sentido. Y te voy a decir algo. Nuestro jefe creativo, Conan, que es una persona de experiencia, estrella en el ring por muchos años. Creativo de grandes empresas. Actualmente el creativo con Triple A. Y hablando con él, estábamos en una junta de producción para Triple Mania. De momento he ido hablando con el resto de productores del equipo. Estábamos hablando y Conan, al igual que yo, percibimos de que aún con todo lo que está pasando ahora, que hace falta de Final Boss, hace falta Roman Reigns, las lesiones que hay. Pero sí sabemos, y Conan me dio a entender también este punto, de que aunque se siente la ausencia de Roman Reigns, Triple H ha hecho un trabajo tremendo. Tú puedes ser un Triple H, puedes ser un Conan, puedes ser el creativo más grande en una empresa, pero necesitas el talento para tú vertir tu conocimiento en esas historias. Y en este momento han habido lesiones en la parte de eventos internacionales, como el de Escocia en WWE, que de momento hay que hacer algo que no debe hacerse, cambiarlo como a David Face, a Drew McIntyre. Ya hablamos de eso, pero te cito todo esto porque decía Conan, y digo yo también lo mismo, que aún en medio de todas estas cosas, ahora lo de la investigación criminal de Vince McMahon, oye, esto es fuerte, fuerte, no se ha descuidado. Sabemos que van a haber historias grandes, pero hace falta que regresa el main player. Hugo, pero estás quitándole mérito a Corey Ross. No, es que esto no es de la noche a la mañana. Se está trabajando, pero el sitio de la cara de la empresa no es de la noche a la mañana. Hugo, pero llegó la historia de WrestleMania. Yes, y todo eso es bueno, pero mira el caso de Roman Reigns. O sea, ocho años, dos años para producir ese tiempo. Y el punto de esto es que 60 días y se ha visto como una eternidad. Sin quitarle el mérito a Cody Ross. Lo amo a Cody. Pero Roman Reigns, wow, penetró en el corazón de su público, de los haters y 60 días. Y ya la gente, aún los que no lo pasan a él, quieren verlo para gritarle, para insultarle, para ponerle X, esto, que si él es un esto, que si él no es lo otro. Pero se ha sentido su presencia. Hugo, ¿quieres decir que Cody no ha hecho un buen trabajo? Seguro que ha hecho un buen trabajo. Estamos en un mercado demasiado competitivo. El problema cuando tú llegas a un estatus, a un sitio, es que es más fácil llegar que sostener. Y WWE semanalmente tiene que producir tantos programas. Ahora está con la locura de Speed en lo que era antes Twitter, ahora es X. Entonces tienes las lesiones por un lado, contratos que de momento caducan ya. Y tienes que esperar las firmas y todo lo demás. No ha sido fácil. Y es una situación fuerte. Triple H, hago eco a lo que dijo Conan y yo lo respaldo, ha hecho un trabajo perfecto. Pero no hay creativo perfecto. No importa cuando tú seas creativo y más cuando eres el jefe. No importa lo que tú hagas, lo genial que tú hagas. Primero, luchadores o luchadoras no van a estar todos contentos contigo porque si no lo usas en las historias principales, siempre va a haber alguien que se queje. Los fanáticos que creen que lo saben más que tú y que tienen a un luchador o no luchadora que te exigen que debes ponerla ya arriba cuando todavía no saben la historia. Que le falta un poco, que no tiene el tiempo correcto, que una cosa es hacer una lucha y otra cosa es cuadrar para hacer un ángulo, una historia bien contada. Con todo y eso y lo que están haciendo dinero, se cree que este evento de Clash at the Castle, por lo que cuestan los boletos, va a romper el récord en cuanto a dinero. Se refiere y todo esto es bueno y yo se lo aplaudo, pero hace falta Roman Reigns. Como te dije del famoso expresidente que dijo, ¿me extrañas todavía? Yo creo que extrañamos en We Acknowledge you, Roman Reigns. Wow, un talento que aprendió a crecer, se negó a quedarse en el mismo lugar y absorbió del wise man de Paul Heyman. Se nutrió del conocimiento, del timing de la profesión y cuando tú tienes la oportunidad como yo he tenido de estar Carlitos, el acróbata de Puerto Rico, una de las leyendas, parte del Salón de la Fama de la WWE, papá de Carlitos, de Eddie Colón o Primo Colón. Trabajé por muchos, muchos años y sentarse al lado para tú escuchar y maquinar historias y en el caso mío, cómo traducirlas a la televisión, a filmar las historias y bookers como Buck Robley, como Tom Renesto, como un American Dream, Dusty Rhodes. Yo más jovencito haciendo los programas que antes era NWA, después WCW y tenés la oportunidad de tocar la mente, tocar la mente de un Dusty Rhodes y ahora en el caso de Conan y el dueño Dorian, hombres que han hecho millones en esto. Y ver la evolución de WWE en medio de todos estos obstáculos, en medio de todas estas cosas. Tú te imaginas lo que es dirigir un monstruo como TKO, que es WWE y UFC y de momento sepas que una demanda que hay en el caso de Triple H de su suegro, que ahora lo civil se queda de la señorita Grant, porque ahora van con lo judicial. Eso puede significar millones en pérdidas en acciones, en los futuros negocios y todo. Lo bueno es que Netflix es mente abierta, open minded, pero otros negocios que circulan, wow, Roman Reigns se lo necesita. Yo no sé si ya se está perdiendo la carrera de él por ir a la nueva carrera en Hollywood. No sé qué tiempo tenga la lucha libre de disfrutar a Roman Reigns, pero ha luchado contra todo dos veces, leucemia, cáncer, el COVID. Cambios, porque el COVID nos marcó a todos, pastor, evangelista, ateos, no creyentes, católicos, judíos, cristianos, musulmanes. Nos tocó a todos y dejó huellas. La gente no es igual porque el ser humano no nació para ser encerrado. Y entonces, cuando de momento se rompen todas esas ataduras, tú quieres disfrutar del mejor espectáculo. Y digan lo que digan, las luchas libres, ese espectáculo, pero hace falta íconos. Y Roman Reigns, 60 días, no sé a ti, pero a nosotros, yo que cubro las noticias y todo lo demás, y leo los comentarios de ustedes, nos ha hecho falta. We acknowledge you, Roman Reigns. Tremendo, lo respaldé cuando todos le tiraban, y ahora que lo logró, con orgullo lo respaldo. Me gusta ver en las empresas cómo nos dan nuevos ídolos, nuevos superhéroes, nuevos villanos. Es lindo para la industria, sin importar la empresa que sea. Claro, en este caso, donde yo estoy, AAA. Que, por cierto, comenzando sábado 15 de junio en Unimas, que es Univision, viene la lucha libre de AAA. Y es una lucha más fuerte para Dorian, para la licenciada Marisela Peña, para Latin Lover, para Conan, para todos los que narramos y ayudamos a producir. Los que narramos, especialmente Guillén, el león mexicano, la pantera ecuatoriana, es darle fuerte y ayudar a crear ídolos fuertes para que el producto siga creciendo. Y en estos momentos, aún siendo el líder WWE, más que nunca, aún con Cody Rose. Pues, por acuérdate que una historia te mete completa, pero después necesitas extender la historia o seguir hacia otros rumbos. Y creo en este momento que ese es un problema grande. El rival fue tan grande. Final Boss. Imagínate el final donde cambió el campeonato. De The Undertaker envuelto ahí, John Cena envuelto, The Rock envuelto. ¿Cómo tú, de momento, le das el título venciendo a Roman Reigns? ¿Y cómo, de momento, no vas a sentir 60 días de su ausencia? Y el que sea honesto, tiene que admitirlo. Lo vas a sentir. Nosotros aquí en Lucha Libre Online, lo sentimos porque él mueve la noticia. Hugo, ¿Cory no mueve la noticia? Sí, la mueve. Pero no ha llegado. Aún Cody Rose siendo el campeón indiscutible, no ha llegado ese estatus todavía. Hugo, ¿va a llegar Cody Rose? Sí, va a llegar. Y lo amo y lo bendigo y es bueno para el negocio porque es un atleta de verdad. Y lo otro que es una demostración de cómo tú puedes estar en un lugar con un roster de millones y millones de dólares y vienes de nuevo como el hijo pródigo a los brazos de Vince McMahon. Entiéndose WWE y de momento, boom, reapareces y llegas, habiendo sido vicepresidente de AEW, llegas a ser el campeón indiscutible de la empresa. Necesitamos a Roman Reigns. El tiempo que quede, no sé si Hollywood ya lo tiene, pero necesitamos a Roman Reigns. Definitivo, definitivo, definitivo. No, no hay otra. No hay otra. Seguiremos comentando. Déjanos saber tu opinión. ¿Qué es lo más importante aquí? Tu opinión es lo más importante. A toda mi gente de Tijuana, de lugares como San Diego, de todos esos sitios. Cruza la frontera para que el 15 de junio estés en Triple Manía. Boletos a la venta en boleto móvil. Una noche inolvidable. Son las últimas luchas del retiro del vampiro canadiense. Van a haber sorpresas. Va a estar brutal. No te lo puedes perder. Triple Manía 32, Estadio de los Toros en Tijuana y La Caja Mágica en Madrid, junio 22. Carlito La Voz Cabrera, Hugo Sabinovich como anfitriones, narradores. Queremos retratarnos contigo. Que Dios te bendiga. Recuerda que nuestras camisetas, remeras o playeras las puedes conseguir en camisaluchalibreonline.com. Camisaluchalibreonline.com Y nuestro más reciente producto, el de la tierra de Jack Veneno Relámpago Hernández, República Dominicana. El mejor sabor, el mejor aroma, cafeluchalibreonline.com Cafeluchalibreonline.com Así que ya en unos días estaremos dando el muñecazo. Luego que había que cortar bastante el pelo, renovarte y ya después le damos el toque de muñecazo para estar listos para Triple Manía. También hay algo de una película. Después se los comento y obviamente siempre buscando seguir dejando huellas. Que Dios me los bendiga. Un Atáñanay por poquito. Un Atáñanay. Gracias.